Allá está mi transporte, qué bonito se mira el Lamborghini que he comprado Este es el carro que llevamos ahorita a la entrega porque como no sirve la Lamborghini va, entonces lo vamos a venir de uno en uno, son cinco viajes que lo van a echar ¿Cuántos viajes vas a echar? Dos. 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 No, porque no quiero dejar a mí Hay que ponerle a la vallana y a la Katy. Ah pues sí. No, sí las que pesan menos. No hombre, ahí está. Voy a subir a la Katy y voy a subir a tanque. Es que vaya a la Katy y mi mami porque dejamos más pechitas. En el tanque y la gasolina. En el tanque y la gasolina. No hombre, ahí está. Vemos que está grande, miren. Uno que se ven en el tanque de la gasolina, el otro en la mitad del otro tanque. Y el otro a la colita. Yo tengo que venir en medio y el otro a todos. No. Sí, así. Ahorita vamos a una misión y si nos quieren invitar a restaurar. Dijo la India Amarillo. ¿Cómo se llama? Panda Restaurante. Qué bueno está para leer, tengo problemas. China, México. Dice que ella no quiere nada, solo quiere ir a echarse unos tacos a México. ¿Qué quiere? Tacos. ¿Tacos? Sí, aquí está bien. Estos son bien raros. Yo para jugarlos, no los quiero tan bien. O sea, son tan simples. Los que le creo que están buenos son los de la María Brava. ¿Loca? Los tacos de allí sí me gustan, pero son caros. Sí son caros, pues no los hacemos. A dos por el dólar. Están más o menos, creo que sí. Este es bueno. Se van las ferias, señores. No se vayan, me van a hacer falta. Tres días. Lo que pasa es que van apantallando que vienen de los Estados Unidos. La gente nunca aprende a ser humilde. Yo he ido a Estados Unidos dos veces. He ido a México una vez. Bueno, dos veces porque por allí pase va. Solo que de portada vine. Yo cuando vaya hasta... Allí humildemente. Allí humildemente. Y yo pues yo no me la pico ni me creo más que más. Yo cuando vengo a Estados Unidos, no le voy a hablar a nadie. Uy, pobrecito. No va a hablar inglés usted. Yo en inglés voy a hablar. O sea, por eso no le voy a hablar, porque no voy a saber el inglés. Mira qué risa. Mira, mira. Si no he comido, por eso es. Mira. Comprame unos de términos, ven. Te voy a traer de pastillas. Mira, le hubiera comprado una cola de pan. No. Y una bolita de agua. El que dice? No sé, también no sé. Una My Friendly. La Katy me acordó que me dio una chocolate. No, a ver que la isla. No me entiendes. Con el Walter. Con el Walter. Pero ese no se va todavía. ¿Cómo no? ¿Crees tú? Ah, por eso no. Espera a ver cuánto nos coge. Bye, goodbye. Nos vemos allá. A ver, ¿para dónde lleva la hija? A ver, ¿para dónde lleva la hija? Oye, oí la Dayana, ¿le qué dice? ¿Qué voy a estar caminando yo? Matando. Es que ella nació en Carlos. No, no es eso, ma, pero... No, lo que pasa es que dije que perro tiene responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad de que tiene? O sea, yo muchas cosas a mí de todas estas semanas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Dice todo muchas cosas. Tienes que levantarse a las 6 de la mañana, ir al baño. Yo no me voy a levantar. Y luego tomarse un poquito de agua y volverse a acostar. Yo no me voy a levantar ya a las 6 de la mañana. Llevo mucho ya. Sí. Debo descansar. Me le dijeron un poco un día que tenía que dormir. Ajá. Sin levantarme sin hacer nada. Pero mi amigo, como así, como es. Me voy a poner a barrer toda la puerta. Chao. ¿Quiénes son? A ver. Mi memita. Me pitan y no sé quiénes son. ¿Y cómo sabes que aún se ha pitado? ¿A mí? Porque me dijo salud. ¿Y cómo sabes? ¿Y qué? Mira el montón que vemos aquí. ¿A quién nos dijo? Rosy, saludos. Deja de estar peleando solo por eso. Vamos a... ¿Ah? Bueno. Llevamos pollo, pan, bueno de todo llevamos. Y los danganos nos sentamos a comer por ahí en el camino. Y yo puedo ir. ¿Pero usted tiene que parar? ¿Por qué? No, es que a mí así no me gusta porque entonces... Si... ¿Y el gasto que estás haciendo vos? Si yo no te hubiera tenido vos, vos no estuvieras en ese grupo. Ajá. Entonces la principal para que vos estés en ese grupo soy yo. Entonces a mí también primerito a mí me tenían que haber tomado en cuenta. ¿Vos crees que esos dolores para tenerte fue poco? ¿Ah? Esos de velo. Esos de velo. No hombre. Harán pérdida. Ay no. ¿Ah? ¿Qué desastre? No. ¿Para qué meto? Para que... No. Allá viene el chele y si no hayamos... Si no hayamos que venir la chele nos decimos que nos venga a dejar. Ahí viene el pica. Miren. Ya van a pasar por acá. No me contestó Dayan. ¿Qué? No ha pasado. Para abajo sí, pero para arriba. No, falta que pase va uno. Para arriba. Ya pasó. Hoy pasa, ya no pasa. ¿Qué llevas ahí? Pollo. No. Yo no sé qué va aquí. En esa calle del puente me prestan la mota. Vente acá a ver. No. ¿Y que los cajas en este tiempo están caras? No. Miren que esos hombres están ocupadísimos. Yo hasta ahora me ha tocado también que trabaje. Y ahorita todavía no salgo. Vengamos aquí a ver si no venden una bolsa de pan. Yo quiero el de pan en tu pan. Y la Yocely. Allá quedó. Miren que como hubiera un montón de pollo. Él iriando con los pollitos. ¿Y solo quiénes están? ¿Con quién anda usted? Solo yo. ¿Qué se hizo? Espera. Espera a que venga el muchacho. Yo y Oscar nomás. ¿Le llevan el pan? ¿Y en la moto? No. Yo si. Hay algún race. No lo voy a amar, hermano. Si. Que lo venga atrás. Ah, pues usted solo anda. Si. Allá anda Oscar y otro. Chacha. Dicho aquel. El de Manuela. Me llevan el pato. Me llevan el pato. Aquí yo metiendo la mano. Me llevan el pato. Me llevan el pato. Aquí metiendo la mano. Hasta la pato podemos meter. ¿Verdad? Quiero un. Un quema. De cualquiera. De cualquiera. De cualquiera. De pan. De pan. Déjate. Déjate más platito. No. El simple. Casi siempre a la gente le gusta del simple. No, no. Dulce. Él le gusta con azúcar. Si nos vamos a morir. Pero bien dulzado. ¿De ese? Tiene dulzadita. Bueno. Quesadilla. Ese está bueno. ¿Cuánto cuesta este? 3. ¿Cuánto cuesta la mía hija? 3 vale la luisita. 3. Compre el que trae miel en medio. Miguel. Que llevo a verla ahorita. Si. Ese es bien rico. Y ese vale lo mismo. 3 también. Miren chulada. Y ese le gusta también. Sí. Pero no andas una bolsa que me regaña. Me presteo. Me pille. Prestada le voy a hacer. Porque tiene que traerla. Hay una playa de vivirla otra vez que venga. ¿Qué tal? Aquí viene Bella. Se oye en un año. Aquí andamos. Comprándolo venido ya. Ella para prepararlo para las miltas. Si no cabe le doy la otra bolsa. Si viene aquí esta gente. Cuando yo voy. ¿Qué? Sí. Dándara. Sí. Dándara. Sí. Sí. Es buen hábito. Es buen hábito. ¿Cuál es la otra? No sé yo no. Vamos a llevar. Ah pues otra vez si queremos. Otra vez. Sí. Para engordar. Pues sí. Entonces no, no, no queda. El pan engorda usted. Es buen hábito. Miren este. Una bolsa. Sí por favor. Una bolsita. Sí por favor. Qué rico se mira ese pan. Pero no le doy. Vea como le estoy voy a estar pidiendo. Le va a hacer daño. Ya la voy a meter debajo de la cámara. Esa. Ya dijo que debajo de la cámara. No va. Yo la voy allá. Yo la voy allá. Yo la voy allá. Yo la voy allá. ¿A dónde? Te dejo. Lo voy a dejar acá. Yo voy con usted. Sí va. ¿Y usted? Sí. Tiene una linda sobrina. Sí. Y miren. Regalándole tantito. Se apura. Allá en el cielo va a tener una gran recuperación. Ojalá a mí me ponga el camino facilito para llegar al cielo. Eso es un don de Dios. Sí. Y miren cuando yo voy a la casa de ellos no hay en qué ponerme ya ni caminar puedo cuando venga. Es verdad. Un gusto. Un gusto. Me encanta la familia que se haya unido. Sí. Gracias. Gracias. Saluda. Vaya. Porque he escogido una playa para que vayamos a bañar. Sí. Sí. Vamos a bañar. Vamos a ir pero van de verdad. ¿Cómo están? Sí. Sí. Vamos a llegar a salir de Guapa. Pues entonces ya me voy yo porque voy a ver cómo traes. Vaya pues. Que te vaya bien. Vaya bendiciones y cuídense y gracias por...